Música Si cracks, son las 5 y media de la mañana y yo estoy aquí grabando un video Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de un juego que se llama Zula Es que a estas horas de la madrugada me dan ganas de jugar cosas diferentes Si me notan raro, ya saben por qué, porque son las 5 de la mañana y mis vecinos puede que bajen con una escopeta y me den un escopetazo Entonces mejor me comporto para quedar vivo hasta cumplir los 153 años Así que quiero que le des like y te suscribas ahora mismo porque estoy arriesgando mi vida Ok cracks, ya estamos aquí adentro del juego y como pueden ver por aquí Ah no, es por aquí, ah no, es por aquí No, no sé cómo hacerlo Ahí, por ahí, ahí se ve que dice Zula porque así se llama el juego Y vean mi nombre, el que está ahí abajito a la izquierda dice Dedonato10M Yo estoy seguro que entre ustedes y yo podemos lograrlo, así que ya me lo puse Bueno, en la madrugada de hoy vamos a jugar este juego Pero el problema es que son las 5 y la gente está dormida y hay poca gente jugando Porque es que hay poca gente tan loca como yo que se pone a jugar a esta hora Pero antes de comenzar a buscar una partida y empezar a reventar a todo el mundo Quiero que vean mi inventario y las cosas que tengo para reventar en el campo de batalla Si le doy aquí en la parte que dice bolsa podemos ver las cosas que tengo Aparece mi escopeta, una granada de humo, una MAC-10, una flash, un francotirador, una bomba, un cuchillo, pistola Esta M4A1 que está muy buena, que es como la M4 que conocemos Pero con un skin brutal con silenciador y muchas cosas más Tengo esta que es la HK Pro que es una de las que usaremos el día de hoy Tengo la popular AW, chamo, que a todo el mundo le encanta Pues aquí la tengo y la voy a usar también Y tengo más armas y más ítems que iré probando en el caso de que este juego les guste mucho Quiero que sepan que Zula es un juego totalmente gratuito El juego es de computadora crack así que descárgalo y sube una foto a Instagram Me etiquetas y yo lo voy a ver y le daré like Ahora si pongámonos a jugar y tal vez muchos se están preguntando Donato como tienes esas armas con esos skins así super chetado Pues aquí te tengo la respuesta En la parte de mazos hay un montón de mazos obviamente para muchas armas de todo tipo Por ejemplo este mazo que está aquí del AW Lo voy a abrir Para ver que cosas me da Ok, me da una skin legendaria si no me equivoco Que se llama veneno para el francotirador Vean como yo tengo mi AW bien chetada, bien roja, bien llamativa Y esta la vamos a usar así que busquemos una partida a ver que tal nos va Ok cracks y ahora me acabo de meter en una partida que es solo francotirador El problema es que es a 200 kills y dura 25 minutos O sea que estaremos aquí 4 horas jugando Pero es momento de demostrar que soy un pro en otros juegos Así que se viene Ojo aquí Ojo aquí Ojo que se viene Donato el crack Mira juego mucho A ver Eh, alguien me disparó Los tengo al frente Ahí vi a uno Ojo piojo con ese Me mataron Me mataron pero no importa porque yo puedo Toma No sé cómo hice eso pero lo hice Vamos Asómate bro Asómate bro Quiero verte asomado Ven pa' acá Ven pa' acá baby Ven pa' acá Y Esta gente Es la mejor del mundo Se viene Que falso Que falso Que malo Que malo soy El mismo de hace rato Amigo Buki Date quieto bro Date quieto No puede ser No, no puede ser Vamos bro Vamos bro Asómate ahí Toma Bien, le di en la cabeza creo Ojo Casi me das Toma Pensé que era uno Es una estatua Ahí está uno Si salto le pego Hermano Hermano Mato a mi compa Lo maté Bien Llevo tres Llevo tres Ojo piojo Es que soy muy malo Es que soy Una rata Dios mío Llevo cuatro kills Y he muerto tres veces Que lástima me doy Debo hacerme muchas kills Se viene Ok Toma Toma Casi Ok Tengo a otra a la derecha Ahí está Pendiente entonces A ver Toma Le di Pero no la maté Toma Triple No sé cuántas llevo No sé Llevo tres Dije triple No sé cuántas llevo Soy bobo Me motive Estoy bravo Estoy Estoy bravo ¿Por qué me mata Si estoy bravo Chamo? Déjame ser feliz Se viene Amigo Apareces y mueres Toma Bien Avanzo un poco A ver si veo algo por ahí Los tengo aquí entonces ¿Verdad? Toma Doble Hermano La triple se viene Toma la triple Toma la triple En la cabeza baby ¿Quién quiere más? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Ven pues Ven pues Te doy más Asómate Que te doy más Asómate crack Asoma el cuerpito Asoma el cuerpito baby Nadie Ok Me van a matar por avanzar Toma Chamo Fui rápido ahí Toma Chamo Fui rápido ahí Y casi Toma Cuatro Vamos crack Asómate Vamos crack Asómate Sé que tú quieres asomarte Dale crack Te espero Vamos Nadie se asoma Todos están en este lado Y aquí no Vamos Sé que quieres Se te nota Se te nota que quieres Dale baby Amigo Valió la pena esperar Cuatro años Hola crack ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa crack? ¿Qué pasa baby? Cracks Después de eso Seguí reventando 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 Y llegó un momento En el que empezaron A reventarme a mí Y me mataron Como 50 veces Pero igual Ganamos la partida Y ahora verán Una partida Que me saqué Hace días Usando la AUG Que está brutal Cracks Estamos aquí En una partidita Y pendiente Porque acaba De empezar Y ya me hice Una kill Pero hay como 500 ahí ¿Los vieron? Habían como 500 ahí Habían como 500 ahí Habían como 500 ahí Pendiente Me lancé Toma Hay otro aquí abajo Aquí está Toma Mate a cuatro Hay más gente aquí Toma Toma Vamos chamo Me hice seis kills Cálmate crack Ojo aquí No Bro Ojo Toma Llevo siete Ratona Apareció de repente La dejé a dos de vida Está aquí abajo Está aquí abajo Estaba Llamó a su amigo El ratón El mono Se llama Ojo Voy a subir Toma Bajo Subo otra vez Me robó la kill Y me dan Un escopetazo Ok Empecé súper bien La partida Y ahora es momento De cagarla ¿Verdad? Se viene Toma Qué buena kill Apunto Toma Ojo Toma Recargo No tengo compañeros aquí Estoy solo Ojo Y Y Vamos Retrocedo Vamos Casi me hago la otra Dios mío Dios mío Hay gente aquí adentro Hay gente Sí que sí Pero me da miedo bajar Me da miedo bajar Ojo No sé cuántas kills Llevo pero Esa era mi granada Chamu Casi me mato yo solo Ay Dios mío Llevo 16 kills Loco 16 4 Vamos Y La clavó Como Jordan Chamu Pendiente Lo que pasa es que Soy muy noob Jugando Y no sé por dónde Meterme Y esas cosas No No amigo No amigo No tenía que morir Así tan estúpidamente Pues eso Que no sé jugar No sé cómo moverme No sé por dónde Meterme Si ven que mato Y eso es por suerte Y porque he jugado Muchos Muchos Shooters En mi vida Entonces más o menos Puedo Apuntar Y disparar Pero es que si mis compañeros No me dejan pasar Me voy a molestar Es lo que pasa Y me da rabia Porque si tu compañero Se mueve Te empuja Ojo Ojo Enemigos por todos lados Bien ahí la doble Pero van a aparecer 80 Aquí está otro Vamos la triple Lanzo eso ahí Tengo poca vida Estoy frito Estoy muy mal Y aquí no puedo curarme No puedo inyectarme Y curarme Vamos Vamos Ojo Quiero que subas bro Sube Ok Recargo mejor Ojo aquí Debo moverme Pero tengo miedo Porque tengo poca vida Me muevo No importa No Hay un tipo ahí Yo sabía ¿Por qué me moví? ¿Por qué me moví? Se viene Vamos ganando Eso es bueno Eso es muy bueno Venga chip Lanzo Esto ahí Seguro hay una Apuntando Así que se la va a comer Pues no Pues no Nadie se come Esa granada No entiendo Recargo aquí Y a matar gente Y a matar gente Hostia Y Era un enemigo Le reventaron la cabeza Chamo El tipo Voló ¿Ven lo que les digo Mis compañeros No dejan pasar Se quedan Como unos Dios Vamos a ganar Igual Y con muchas kills Pero mis compas Me estresan Estamos a dos kills De ganar Se viene A una kill De ganar Toma Has ganado Ganamos Ganamos Y yo Quedé de primero Con más kills Y a ver Qué pasó A ver la tabla A ver El resultado Cuántas kills Me hice Siento que fue intenso 24 kills Y morí 9 veces Está bien Pude haber muerto menos Pero mis compañeros Estaban ahí Picoteándome Bien Lo hice bien Me siento contento Me siento feliz Estoy alegre Y por último Vamos a jugar Una partida En el modo de sabotaje A ver Qué tal nos va Que es el modo En el que si alguien Te mata No podrás reaparecer Hasta la próxima ronda Ok cracks Pendiente Porque esta va a ser La última partida Ya que escucho A mis vecinos Moviéndose Y es muy temprano Es muy temprano Y me da miedo Porque puede Que se hayan despertado Por mí Y eso no me gusta Chamu Porque puede que bajen Y me de un palazo Se viene Ojo aquí Mis compas Hacen todo Y No pudieron Los mataron Toma Me voy Yo lanzo esto Y me voy Porque mate a uno Mejor me protejo Me protejo aquí Con mis compis Bien Quedan dos de ellos Creo Si Dos de ellos Ok Aguantemos Juguemos como unos cracks Y que no me maten Y ya está Tienen que plantar ellos ¿Verdad? Así que off aquí Ok Mataron a uno Queda uno solo Voy a ir Voy a ir Sin miedo Parece que está en la base Ah no está aquí Toma chamu Toma chamu Toma Bien loco Ganamos la ronda Pero igual Faltan muchas Estamos empatados 3-3 No sé cuántas son Creo que 28 Ahí dice Pero pendiente con eso Pendiente Y Chamu Escucho cosas loco Escucho cosas Parece que Parece que vienen Tal vez Lanzaré esa flash Ahí Y avanzo ¿Será que alguien Se la comió? Eh Hay uno aquí Ojo eh Lo matas Lo mató Estaba cambiando Ay Dios mío Increíble Quedan dos Del otro team Vamos bro Hay que buscarlo Y matarlo En su base Me la juego Ojo aquí Está aquí o no Debe estar aquí ¿Qué hizo? Es el mejor chamu Amigo cuidado Que es el mejor Mato a uno Tengo Tengo miedo Toma Toma Casi me hago la doble Casi me hago la doble Desgraciado Vamos ahí chamu Buena Buena Se viene Llevamos ya Dos rondas ganadas Y acabo de entrar Voy 3-0 Me gusta Pero cuidado Porque cualquier error Puede ser garrafal Y perdemos la ronda O la partida Pendiente Que perdimos a un compañero Perdimos a otro compañero Y tenemos al tipo Aquí al frente ¿Verdad? Va a plantar El tipo plantó Amigo No puede ser Ese es el mejor De la partida chamu Ese es el mejor De la partida Vamos cracks Que son dos Contra él Son dos Contra él Ustedes si pueden Ustedes si pueden Chamu Vamos No puede ser Loco Están viendo Que es el mejor Están viendo Que es el mejor Va a plantar La bomba Ha sido activada No puede ser Gladio Ha ganado Están viendo Están viendo Chamu Es que de verdad Es que de verdad Ahora tengo miedo Porque ese tipo Parece que es el mejor No No Mato a dos ¿Qué es eso chamu? ¿Qué es eso chamu? ¿Qué compañeros Tengo? No puede ser Toma Toma Vamos 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 Que buena Team Pero lo mataron Tengo 50 De vida Estoy muerto Aquí yo No puede ser ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Hermano Voy a morir Como un rey Queda uno Ah Vendrá por aquí atrás Es el que estaba aquí ¿Verdad? La mujer que yo vi Aquí la tengo Vamos Vamos Maté a cuatro Chamu Ya con eso Me siento un crack Lo siento mucho Pero ya con eso Me siento un crack Se viene Lanzo la flash ahí Que nadie se la va a comer Pero la lanzo Para deshacerme De la flash Y se viene Hay un tipo aquí Lo vieron Lo vieron Lo mataron Perfecto Perfecto Y avanzamos Toma Avanzamos Compas Vengan conmigo Recargo Avanzamos Puede que estén aquí Están plantando Se viene Va a plantar Va a plantar Va a plantar Toma Bien Hay otro aquí al frente Pendiente aquí Pendiente aquí Ojo En A y en B Yo estoy en B Ojo Queda uno solo Ah está en A Listo Listo chamo Listo Y voy 9-1 Voy 9-1 Soy un crack Loco Soy un crack Dos mil años más tarde Ok cracks Creo que esta es La última ronda Y si lo hacemos bien Ganamos la partida Se viene Se viene Yo seré paciente Para ver si llego hasta el final Y no me matan al principio Se viene Ok Mataron a otro Será que me meto Como un loco Será que me meto Si ganamos Es la buena Es la buena Venga chepa acá Falta uno Venga chepa acá Venga chepa acá El tipo debe estar ahí Debe estar ahí Ajuro No está No está ¿Dónde está? Debe estar campeando Aquí debe estar La bomba ha sido activada La plantamos Bien Debe estar ahí Ahí está No puede ser Está frito Está frito ley Está frito ley Vamos Santino Vamos Santino Lo mata el otro Lo mata el otro Vamos Listo Listo Pum Baby Entré en el top 3 Soy un manco Pero entré en el top 3 Chamo Vamos ahí Vamos Vamos Los vecinos Se están desquitando Se están desquitando Acabo de terminar Acabo de terminar Y están ahí ¿Se escucha? Estaba editando Le dieron duro Pero no pude grabarlo Se están vengando Se están vengando En la merry go round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm a merry go round Even though I'm own I'll always be a child at the bone